Blogueros, mi padre y mi madre están, mirad donde están eh, llevan ahí metidos una hora, así que vamos a ver que tal van. Bueno chicos, ahora mismo vamos a empezar la pericolora en el spa. Bueno, bueno, bueno Lancha, lo primero que has elegido que es el jacuzzi, ¿no?, según veo, pues nada, ¡adentro! ¿Qué? ¿Estás a gusto? Esto es un jacuzzi. Hoy les enseñaré otras cosas que tienen, ¿la? Voy a probar lo que estos todos de aquí, ahora sabemos que es el limón que vamos a probar, porque uno es de frío y otro es de calor, a ver si mirad cuál es. ¡Venga! ¡Aquí va! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Ya! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! 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 ¡Ahí estáis! ¡Tienes largo de eso! ¡Ahí estáis! Bueno, pues ahora vamos a probar las camas de agua, ¿vale? Vamos a ver qué tal es lo que está con la cama. ¿Ponemos burbujas? Ponemos burbujas. ¡Oh, que bien! ¡Se está! ¡Se está de lujo, eh! ¡Vamos! Vloguero, mi padre y mi madre están. Mirad dónde están, ¿eh? Llevan ahí metidos una hora. Así que vamos a ver qué tal van. ¿Cómo vais? ¡Afuera! Es mortal, es mortal. Súper bueno el baño del surco. ¡Uy! ¡Súper fiel! ¡Habros días! Bueno, para depurar el día, lo que es la piel, te viene buenísimo el baño del surco, ¿eh? ¡Estoy confío como una gamba! Lo que sí, mucho, mucho calor. Así que bueno, ahora vamos a ir a un contraste frío. ¿Qué te parece? Vamos a frío. A frío, pero ya. Oye, esto viene bien después del calor que hemos pasado ahí, ¿eh? Ahí está el botón, adelante. Ahí está el botón, dale. Bermuda está atrapado. Ahí está el botón. Bueno... Ahí está el botón,ime... Ahí está el botón. Aquí está el botón. », Tommy. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ya nos vamos a secar porque tienen que desinfectar la zona para que venga más gente Lo siguiente, ¿verdad? Claro. Lo siguiente en otra hora. Oye, ¿cómo te lo has pasado, Recha? Me lo he pasado genial. ¿Tu parte favorita del spa? ¿Cuál ha sido? A ver, si coincidimos. El chorro de pato. El chorro. El jacuzzi. A mí me ha gustado el turco. El baño turco me ha gustado mucho. Y el jacuzzi. Porque huele a mi. Bueno, pues a mí me ha gustado todo. Desde el chorro de pato ese que se ve ahí. Hasta el jacuzzi que está allá. Bueno, estas camitas también son chulísimas. Y en fin, hemos pasado un rato buenísimo en este spa, ¿verdad? Muy guay. Yo creo que nos vamos a la piscina, ¿no? Bueno, chicos, me voy a la piscina. Dejad un pedazo de cacho de trozo de like para este vídeo y a ver si os ha gustado. Bueno, ahora sí me voy a la piscina porque tengo mucho frío. Adiós. 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 Adiós.